En lugar de atacarme deberían agradecérmelo Es muy sencillo Tipos malos más Yellow Jacket igual a no más tipos malos Insecto irritante Parece que Thor no está teniendo más suerte que nosotros Puede esquivar rayos, el tipo sabe lo que hace Terminemos con esto, y Jan Si me dices que me quede aquí te voy a disparar en tu tonta cara de metal Iba a decirte que lo atacaras con todas tus fuerzas, sin importar quien creas que es No tienes a donde huir, mortal En hojas y lanzas relámpagos, que estrategia tan difícil de predecir Ahora de seguro va a hablar de su martillo ¡Prueba la ira de Mjolnir! ¡Misma! ¡Esperad! En un abrir y cerrar de ojos tengo el control Y tú estás perdido Thor ¡Imposible! ¡Muy posible! ¡Han! ¡Thor! ¡Thor! Debieron dejarme tranquilo Lo tenía bajo control No, no es cierto, nunca lo tuviste No eres Yellow Jacket Eres Hank Pym Hank, necesitas ayuda ¿Yo? Acabo de ganarle a un Asgardiano Dijiste que no era lo bastante rudo Creo que soy más rudo que todos Ni lo pienses, Clint Hablo en serio Ninguno puede detenerme No puedes con todos a la vez No saben lo que hace Por favor, ya basta, Hank Hank Pym está muerto Lástima que pienses eso Yellow Jacket ¡No! ¡Bravo! Miren lo que hicieron ¡Tontos! ¿Nosotros? ¡Tú mataste a Thor! No, amigo mío Aunque me provocó una... Ligera molestia No he matado a nadie Mi pistola los envía directamente A mi nueva microprisión En la que ahora estamos atrapados Por culpa de ustedes ¿Estamos atrapados dentro de tu arma? King Cobra Bushmaster Cascabel Víbora mortal Anaconda Constrictor Esto es sádico, Hank Tú soñabas con rehabilitar a los criminales ¡Que no soy Hank! Soy todo lo que Pym no pudo ser jamás Lo siento Tenías razón, Jan Pero en tres segundos lo voy a golpear Sea quien crea que es ¡Gracias! ¡Gracias!